Se empieza nuevamente, como si nada fuera Que ha compuesto tanto con ella Así que para mí es un espectáculo redondito Que lo hago desde mi corazón Porque las palabras de Eladia Yo creo que Eladia debería ser homenajeada mucho más Es verdad, aparte se produce algo mágico, es verdad Yo lo vi, te juro que me había agarrado una emoción increíble Algo mágico se produce cuando lo empiezas Sí, porque ella tiene magia Ella además, sus poesías Su manera de ver la vida Cómo nos conocía a los porteños y a Buenos Aires Ese amor que sentía Y la manera de poder definir el amor, el desamor Con esa forma tan particular que tenía de escribir Y de componer la música Porque además ella hacía un tango Que cambió totalmente el lenguaje del tango Por eso fue una mujer tan admirada Por todos los músicos más grandes Por eso componía con Piazzolla Con Chico Nobarro Mirá, justamente ayer Honraba la vida como cantaste ese tema Que... No, no Honrar la vida es una maravilla de tema Es... La define a ella La define a ella como persona Como artista Yo estoy muy feliz de hacer este espectáculo Y la verdad que me encantaría poder seguir haciéndolo en distintos lugares Llevarlo fuera del país Que es la idea Ojalá, ojalá pueda seguir haciéndolo Porque realmente no se lo tienen que perder Aparte la voz que tiene esta mujer No, no, no Es increíble Yo lo acabo de ver Y estoy todavía asombrada La voz que tenés Ay, bueno Yo amo cantar Amos desde muy chiquita Desde muy chiquita canto Y me preparé toda la vida para esto Y vivo para la música Por la música Y mis nietos Y se nota Susan, no te quiero quitar más tiempo Estás cansada Recién terminó este show Un mensaje A todos los televidentes Que te queremos tanto Un mensaje desde tu corazón Bueno, un mensaje desde mi corazón Ella es un espejo Este... Viviente de lo que es la esperanza La fe La fuerza El amor Ella y su hijo detrás de cámara Son dos potencias reales Este... De la fe Y del amor De familia Yo los quiero mucho No nos vemos muy seguido Pero nos queremos de corazón Y eso Eso lo sentimos Y... Eh... Sí Es seguir el ejemplo De esta familia Que contra viento y marea Sigue adelante Y contra viento y marea Tenemos a esta mujer con nosotros Que es una maravilla Gracias, Susan Me haces llorar siempre Te quiero mucho Muchas gracias Y mil felicitaciones Y todos los éxitos Lo mejor Gracias Por amor a ti Adri A ti No Permanecer Transcurrida No es perder Nese existir Nenar la vida Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber Adormecida, merecer la vida, no es callar ni consentir Tantas injusticias remitidas Es una virtud, es tendida y es la actitud de entidad más definida Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir Y porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida Y no permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar la vida Hay tanta pequeña maldad en nuestra tonta humanidad En seguicida Merecer la vida es seguirse vertical Más allá del mar de las caídas Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir Eso de durar y transcurrir Y no nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida Se empieza nuevamente como si nada fuera Se empieza nuevamente como si nada fuera